Y aquí están algunos de los candidatos de Fuerza Popular. Jesús López, Sentate, Martín Neira, en Guadalupe, Carlos Chino Martínez, Parcona, Estabete, Ananculí, número 2, de Fuerza Popular en la provincia, el doctor Elías, también presente, congresista de la República, igual que Cecilia Chacón, que está con nosotros, Jenny Méndez de Santiago, doctor Aguado, de Latiguinha, Sandro Chávez, de Pueblo Nuevo. Cecilia Chacón, aquí con toda la gente fujimorista, ¿cómo está? Bienvenida a Ica. Que también está encantada de estar nuevamente en esta maravillosa región, con un sol esplendoroso, con gente encantadora. Es para mí siempre un placer venir a Ica. Y qué mejor que aquí con nuestros candidatos fujimoristas, apoyándolos a ellos para este 5 de octubre, e igualmente a nuestro candidato a la presidencia regional, el señor Fernando Silloni. Que está creciendo bastante. Que está creciendo muchísimo. Y la verdad yo creo que Fernando Silloni es un lujo de candidato y que haría una extraordinaria labor en la región. Igualmente, nuestro candidato a la provincia, el señor Barrio Nuevo. Y acá con mi polo de Miguel Ángel Elías, que va a San Juan Bautista. Y acá con todos los candidatos, encantada realmente estar con todos ellos. Y ellos van a trabajar realmente como trabaja el fujimorismo y decirle al pueblo de Ica en general, que basta ya de apostar por candidatos que no tienen un partido, que no tienen un respaldo, que no tienen una representación. Y mi presencia significa que nuestras autoridades elegidas de Fuerza Popular tendrán pues el apoyo de los 35 congresistas desde el Parlamento de la República. Yo soy representante de Cajamarca, pero igualmente lucharé por los intereses de los Iqueños y de todas aquellas autoridades que salgan elegidas. Y bueno, qué mejor. Acá tenemos a José Luis Elías, que siempre está luchando por los intereses de Ica en el Congreso. Está haciendo una extraordinaria labor, un fantástico trabajo. Y Keiko viene siempre a Ica, ha venido. ¿Va a venir nuevamente a Ica? Sí, Keiko está viniendo antes del fin de mes, alrededor del 29 más o menos de este mes. De septiembre. De septiembre. Hace poco estuvo aquí. Sí, sí. Y ella demuestra siempre con su presencia y su gran preocupación por Ica el cariño que le tiene y el agradecimiento que le tenemos a todo el pueblo de Ica que siempre nos ha apoyado hasta los momentos más complicados y difíciles. Con Miguel Ángel en San Juan Bautista, escuchando sus propuestas, presentando también a los candidatos, recorriendo con ellos y por supuesto haciendo de que el ciudadano, que el pueblo escuche las propuestas y conozca, más aún, porque es bastante conocido a Miguel Ángel y que vean que definitivamente él es la mejor opción para San Juan Bautista. Muy bien, estamos también con el congresista doctor Elías, el coordinador regional, tomando fuerza, fuerza popular en esta campaña. ¿Cómo está? Un saludo a toda la familia fujimorista, a toda la población de Ica. Un agradecimiento especial a Cecilia que ha venido desde Uruguay. Bueno, llegó a Uruguay ayer en la mañana de la República Oriental de Uruguay y salió muy temprano hoy día de Lima, que agradezco mucho. Vamos a estar a las 10 de la noche más o menos en Cerro Prieto, en Cerro Prieto donde Neira tiene una reunión. Vamos a estar mañana en San Juan Bautista, pero la intención es recorrer los aquí, recorrer Pueblo Nuevo, recorrer al menos en las zonas principales de los distritos, La Tinguiña, Parcona, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacute, Santiago, y deberíamos llegar a Ocucaje, donde llegó y entró Keiko Fujimori. Creo que tomaron la carretera ese día, le hicieron voltear hacia la izquierda porque venía de Palpa y el pueblo, la región Ica muy contenta, el trabajo que se está haciendo a nivel nacional. Inclusive tenemos casi todas las regiones del Perú de candidatos. A nivel región Ica tenemos una fortaleza con Alfredo Mendieta en Chincha, el señor Reyes en Pisco, Quino Bar Nuevo en Ica, Grimanesa Luna en Palpa y Manuel Garibay en la ciudad de Náhuatl. Donde está haciendo un trabajo inclusive con mucha fuerza y mucha fortaleza en Marcona, donde generalmente se habían olvidado muchos candidatos de llegar a Marcona, candidatos fujimoristas, ahora estamos con mucha presencia en Marcona también. El Grupo 5 confirmado. El Grupo 5 confirmado el día miércoles 10 de septiembre en la Plaza de Arbes San Juan Bautista, donde ya tenemos la autorización del alcalde para instalar el estrado, los equipos, y darle a San Juan Bautista y a la región Ica, y a la provincia de Ica principalmente, una alegría. Ese día vamos a volver a presentar a nuestros candidatos, vamos a estar todos allí. Y estimo que van a haber fácil 5.000, 6.000 o 7.000 personas delitándose con el Grupo 5 y presentando obviamente a cada uno de estos candidatos, el señor Sillones, Gino Bar Nuevo y los 13 candidatos distritales. Y acá está la congresista Cecilia Chacón, conjuntamente con algunos de los candidatos de Fuerza Popular a los distritos. Está también el congresista José Luis Elías, está presente Tate, Sala Guadalupe, está Ica, Parcona, Santiago, La Tinguilla y Pueblo Nuevo. Y Cajamarca. ¡Viva Juan Bautista! ¡Fuerza Popular a la Fuerza de Perú! ¡Fuerza Popular a la Fuerza de Perú! ¡Fuerza Popular a la Fuerza de Perú! ¡Queico Presidenta! ¡Queico, keepico, keepico, keepico! ¡Queico, keepico!